Luisa Emerson ya fuimos testigos del primer debate presidencial entre los candidatos Claudia Sembao, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez. Por lo tanto, es momento de repasar de acuerdo a las diferentes casas encuestadoras la calificación que el electorado le da a cada uno de los candidatos presidenciales. Empecemos con la pregunta más importante. ¿Quién de los tres candidatos ganó el debate presidencial? De acuerdo con los encuestados que participaron en el trabajo realizado por la Casa de Encuesta de Oda, Mendoza, Blancos y Asociados, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sembao, fue la mejor de los tres candidatos. Tras el debate, terminó con un 69.5% de aprobación. Un 21.3% contestó que la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, se vio mejor y 6.4% se inclinaron por el candidato de Movimiento Ciudadano como el ganador del primer debate. En la misma forma, los sondeos realizados por la Casa de Encol muestran a la exjefa de gobierno como la mejor posicionada tras el debate con un 46%, mientras que el 25% opinaron que lo mejor durante el debate fue la panista y 10% mostró su apoyo por el exdiputado de Movimiento Ciudadano. Nuevamente, la ciudadanía mostró a Claudia Schembaum como la ganadora del primer debate presidencial en lo recopilado por Electoralia. 55% se inclinaron por Schembaum como la triunfadora, 25% se fueron del lado de Xochitl Galvez y 20% escogieron a Jorge Álvarez Maínez como el mejor del debate. La misma tendencia se repite en el trabajo de Demotecnia. De acuerdo con De La Sedas, la modernista ganó el debate con un 46% de elección por el electorado, 17% dieron por ganadora a la exdiputada del PAN y el emesista fue banqueado con un 4% como el ganador. Sin embargo, no todas las casas encuestadoras coincidieron. Massive Coller colocó a la candidata del PRI, PAN y PRD como la mejor en propuestas y ganadora del debate con un 60.1% de la preferencia. El 34.8% de los encuestados en este ejercicio escogió a la modernista y 5.1% escogió al representante del Movimiento Ciudadano. Tras el primer debate presidencial y las impresiones del electorado, la candidata Claudia Schembaum fue la ganadora según tres de cuatro encuestas. Además, el debate ayudó a definir o a reforzar el voto entre las y los mexicanos. Como dato agregado para este análisis, lo reportado por Mendoza, Blanco y Asociados es que el 72% del electorado no cambia su intención de voto. Luisa Emerson, estas fueron las impresiones de la ciudadanía y nos vemos la próxima semana para seguir analizando la tendencia electoral.